Nos encontramos por Avenida Ortiz de Ocampo y Avenida Ejército Argentino, aquí justamente en esta esquina donde podemos ver una cantidad de agua servida y la gente que circula por acá hace su reclamo por el olor nauseabundo. A través de este reclamo, la gente de Agua Riojana, Zapén, ha realizado un comunicado donde informa que los desbordes de agua servida que se observan en la Avenida Ortiz de Ocampo desde Avenida Facundo y Quiroga hacia el sur, se deben a problemas en las instalaciones internas del predio del Regimiento de Montaña número 15, por lo tanto no es responsabilidad de la empresa la solución de dichos inconvenientes. Cabe aclarar que en otras oportunidades la empresa ha prestado colaboración en obras y asesoramiento técnico con esa entidad para la resolución de los problemas en las instalaciones internas Cloa-Acales, tal como la intimación de vuelcos en las vías públicas que realiza el municipio de la Capitán, desde Agua de la Rioja se formalizó la actuación e intimación correspondiente teniendo en cuenta la emergencia de la sanidad que lo requiere. Es la información y el comunicado que brinda Agua Riojana, Zapén, donde el inconveniente prácticamente es del ejército, como podemos ver, esto involucra a varias cuadras que recorre la Avenida Ortiz de Ocampo y el olor nauseabundo que genera estos desbordes cloacales, que desde ayer por la tarde ya comenzaron a sentir este olor y bueno, obviamente la gente que circula por acá hizo el reclamo pertinente y Agua de la Rioja informó que es únicamente responsabilidad de montaña número 15.